Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Hinchas de distintos equipos como el Nacional, el Cali y el América quisieron realizar un homenaje póstumo a los futbolistas del equipo chapecoense, los cuales fallecieron en un accidente aéreo. Por tal motivo, realizaron una oración e iluminaron el parque principal con velas. Con la unión de distintos hinchas de fútbol como el Nacional, el Cali y el América, se realizó la conmemoración a los jugadores del equipo chapecoense del Brasil, los cuales se disponían a jugar la final de la Copa con el Atlético Nacional y fallecieron en un accidente aéreo en el departamento de Antoquia. Por tal motivo, en Santander de Quilichao se les brindó un sentido homenaje. Lamentamos pues la pérdida de estas personas, no únicamente los jugadores, también periodistas, las personas que estaban en el vuelo. Se habló, se divulgó por el Face de que se iba a hacer un encuentro acá a las seis y media de la noche, todos con camiseta blanca y con una vela para rendir un homenaje a estas víctimas de esta tragedia aérea. Eso es un orgullo, un orgullo para el pueblo que todos nos unamos en ese momento tan lindo, que es trágico, pero pues eso es un buen acto, lo único que podemos hacer es que lo hacemos de corazón y he sido orgulloso que todos nos hayamos unido por eso. La verdad eso lo hacemos es para unión y para dar a entender que el fútbol es una unión, que es un deporte de que debemos sacar en alto lo que es el fútbol y lo que somos nosotros como personas, que no deben de dar realidad mucho menos por una camisa o por un color de otro que no sea el que a nosotros nos parezca. Y esto yo creo que ha servido mucho tanto como para la gente que no hace parte de una barra, como para nosotros que nos gusta un deporte, nos gusta apoyar a un equipo, de que todo se vuelva una familia y esto está pasando aquí. Con este tipo de acciones se da a conocer que entre las llamadas barras bravas del municipio se puede promover la unión. Esta vez lo demostraron a través de un sentido homenaje al cual no hubo distinción de equipo porque todos estaban alrededor de una misma causa, la solidaridad con el equipo brasileño. Lásicamente siempre tiene que haber como algo trágico para poder que se unan, no debería ser así, pero así es, así es. Si me entienden, entonces muy bien que estamos todos acá, que nos unimos todos por una sola causa, que es apoyarlos a ellos, darles fuerzas y un homenaje y un minuto de silencio a las víctimas y a los héroes del fútbol. En estos momenticos si puedes mirar hay mucha gente, hay hinchas de América, hay hinchas del Nacional, por ahí hay hinchas de Millonarios, América, entonces la unión. Pero la enseñanza es que todos nos tenemos que esperar a que pase una tragedia para que nos sintamos, nos unamos todos como hermanos, como quilichagüeños. Lo ideal es que haya tolerancia, haya respeto cada vez que haya un partido de fútbol, que las familias puedan salir con sus padres, puedan salir con sus hijos a disfrutar un partido. Si no van al estadio, pues por lo menos que puedan acabar en el parque, disfrutarlo, que haya mucha tolerancia y respeto por las decisiones que tomen los demás. Después de este homenaje, los líderes de distintas barras están dispuestos a generar más espacios en los cuales se puede evidenciar la unión entre los hinchas de diferentes equipos y así le dan un ejemplo a la comunidad. Con la unión se puede construir una mejor sociedad. Sí, tendríamos que establecer una mesa y hablar, y sí, ¿por qué no? Nosotros estamos a disposición para lo que sea. Nosotros llamamos al pueblo y lo que menos queremos es que hayan peleas y disturbios. Solo queremos paz, alentar a cada uno en nuestro equipo. Bueno, buenas noches. Todos aquí las barrisas debemos aportar nuestro grano de arena para que esto fluya. La idea es que más adelante, es una idea de hablar con el alcalde, hablar con los representantes de cada barra y hacer unas, no sé, como dialogar y que cada barrisas hable con los miembros de la barra para que se haga un llamado a la tolerancia. Es hora que entre todos se cambie el pensamiento al mencionar las palabras barras bravas como un sinónimo de peleas o disturbios, y que por el contrario se hable de unión, hermandad y pasión por un deporte como lo es el fútbol.